Hoy vas a aprender a diseñar historias para tu Instagram con Canva de manera muy fácil, muy chula, muy creativa y muy divertida. ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal? Soy Lola Digital, soy Canva Certified Creative y si lo que quieres es aprender sobre redes sociales y sobre Canva, este es tu canal. Hoy lo que vamos a hacer es a diseñar una historia para Instagram. Vamos a utilizar las plantillas que Canva nos ofrece, muchísimas, muchísimas plantillas. Te voy a explicar exactamente cómo localizarlas, cómo personalizarlas, cómo ponerle animación, ponerle música y cómo descargarlas para poder subir a nuestro Instagram. Ya vas a ver qué fácil es y cómo puedes personalizarlo, así que sin más nos vamos a ir aquí a Canva. Voy a ponerme un poquitín más pequeñita y directamente lo que vamos a hacer es irnos a este buscador de aquí. Y lo que vas a poner son historias de Instagram, como ves aquí mismo y que además déjame recordarte que si estás utilizando Canva a través de la app o del móvil también tienes este buscador con estas palabras clave. Y una vez hemos puesto historias de Instagram, fíjate que tienes 5.794 plantillas. Plantillas para que puedas empezar a diseñar sin un diseño en blanco. De hecho, si quieres empezar en un diseño en blanco también tienes aquí este apartado, este plus para crearlo en blanco directamente. Pero puedes empezar a deslizar y ver muchísimas historias de Instagram que ya vienen prediseñadas y que luego puedes terminar de personalizar. De hecho, te recomiendo que las mires, que te inspires y que incluso puedas empezar a coger tu idea de historias de Instagram o tu branding o tu manera de tener tus creatividades y tus diseños. Incluso también tener tus colores predeterminados y tus fuentes para que puedas inspirarte en estas plantillas y que luego puedas acabar de hacer tuyas unas en determinado. Para que así puedas comunicar mejor a través de las redes sociales o a través de las historias de Instagram como estamos haciendo en este tutorial. Y además, déjame decirte que tienes aquí un filtro de color donde puedes poner un color en concreto, por ejemplo, este de aquí. Y que te salgan historias de Instagram con el color. Incluso aquí también tienes el arco iris para colocar exactamente el color. Y que así puedas ver plantillas de historias destacadas con el color que quieras. Y vamos a ir un poquito más allá y vamos a hacer clic aquí encima porque si te fijas también tienes diferentes submenús en las historias de Instagram. Por ejemplo, pues historias de Instagram con cuadrículas de revistas, con elementos florales elegantes, con un estilo de bloque clásico. Y tienes muchísimas subcategorías que puedes ir mirando para poderte inspirar con todas estas plantillas que Canva te ofrece. En este caso, pues mira, por ejemplo, voy a buscar y voy a coger esta de aquí que es historias de Instagram con estilo modelo de papel. Voy a hacer clic encima y ya entonces me está filtrando Canva con este estilo que le he marcado con esta subcategoría. Y fíjate que todas las historias que ahora mismo estás viendo, pues tienen estos efectos de papel que a mí personalmente me gustan muchísimo. Y en este caso, pues por ejemplo, voy a hacer clic en esta porque es un estilo que me gusta y lo que voy a hacer es cogerla de base para acabar de configurarla. Voy a hacer clic encima y fíjate que lo que te aparece, lo que te dice Canva es un poco la información de este diseño. Y directamente puedes hacer clic aquí en utiliza esta plantilla para acabar de personalizarla en el editor de Canva. Así que voy a hacer clic encima y ya si te fijas, ya estamos en el editor de Canva donde podemos terminar de personalizar todas estas plantillas. En este caso, estas plantillas tienen un total de ocho diseños y si te fijas, ya están todos colocados en el editor. Aquí hay la página uno, pero si empiezo a deslizar, tengo la página dos, la página tres, la página cuatro y así hasta la página ocho. Y de hecho aquí lo que puedes coger es decidir y quedarte solo con una página y borrar el resto. O lo que vamos a hacer es en este caso pues quedarnos con tres páginas y hacer un diseño de historia de Instagram con tres páginas a la vez porque lo vamos a descargar en formato vídeo porque vamos a animar este diseño. Ya no solo va a ser un diseño chulo con fotos y totalmente personalizado, sino que también le vamos a dar ese efecto de animación y le vamos a poner música aquí mismo en Canva para acabar de hacer un diseño totalmente chulo y creativo. En este caso pues mira, voy a coger y voy a eliminar esta página de aquí que no me gusta, voy a eliminar también esta página de aquí, voy a dejar esta por ejemplo, voy a eliminar esta de aquí, voy a dejar esta de aquí, esta la voy a eliminar por ejemplo y voy a eliminar esta de aquí. Y aquí lo que tendría son este diseño en la página 1, ese diseño en la página 2 y ese diseño en la página 3. En el caso de que quiera colocar otro diseño detrás no hay problema, hago clic aquí en añadir página y si te fijas ya aquí en plantillas me están saliendo todas. Así que si borras alguna sin querer no te preocupes porque aquí vuelves a tenerlas todas, que sería como toda la colección de estas plantillas. Decirte que no todas las plantillas tienes varios subdiseños, sino que hay algunas que sí y otras que no. Así que en este caso sí que hay muchas más y ya las tienes todas aquí, pero en el caso de que quieras trastear otras plantillas no pasa nada porque haces clic aquí en la fecha de atrás y ya se te quedarán en utilizando recientemente esta plantilla que has seleccionado, pero tendrás muchísimas otras aquí por si también quieres cambiar completamente de diseño o tener diferentes plantillas totalmente diferentes en este mismo diseño. Así que ahora sí, si te fijas, tenemos aquí este diseño de aquí y ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues podemos terminar de personalizarlo. Fíjate que aquí tienes este elemento de aquí, aquí tienes este, aquí tienes este, aquí tienes el de las fotos y todas las cajetillas son totalmente personalizables. Entonces, lo que puedes hacer es eliminarlas, lo que puedes hacer es moverlas o lo que puedes hacer es acabar de editarlas en esta franja de aquí arriba. Por ejemplo, voy a hacer clic aquí en este elemento y si te fijas me dice que es un elemento rojo, pero lo que puedo hacer es cambiarlo, por ejemplo, a naranja. Y ojo, porque lo que vamos a hacer es una cosa muy chula y es que vamos a decirle a Canva que todos los elementos que sean rojos, ahora los cambie todos a lila y lo voy a hacer en un solo clic haciendo clic aquí encima. Y fíjate que por arte de magia ahora este elemento también es lila, este de aquí también es lila y todo se ha hecho de golpe en un solo clic. Así que la verdad que es muy intuitivo el editor de Canva y te lo facilita todo muchísimo. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues podríamos hacer clic aquí en esta foto de aquí y podríamos eliminarla, podríamos hacerla más grande desde esta bolita de aquí o podemos directamente pues acabar de personalizar lo que sería la distribución de esta plantilla base. Así que ya ves que es todo totalmente personalizable, incluso pues también este elemento de aquí atrás pues lo puedo añadir y moverlo hacia aquí. Incluso puedo hacer clic aquí en la transparencia y lo puedo dejar más transparente porque a lo mejor no me interesa que sea tan llamativo. Puedo directamente eliminarlo y eliminar también este de aquí y acabar de personalizar completamente de esta plantilla base, acabarla de hacerla mía, entre comillas, igual con el texto. Este texto de aquí pues ahora lo tenemos aquí, lo podríamos centrar por ejemplo aquí en medio y directamente ¿qué hago? Pues doble clic y aquí puedo poner el texto que quiera, por ejemplo podría poner colección verano y aquí pues podría poner ya disponible, por ejemplo y tener pues esta parte de texto y acabarlo de personalizar, incluso puedo hacer clic otra vez encima y colocarle otra fuente, por ejemplo poner la fuente de mi kit de marca o irme aquí en esta A que sería el color del texto y podría ponerlo en este color o en este, en este y bueno totalmente personalizarlo ¿vale? y así iríamos personalizándolo cada uno de los detalles añadiendo de nuevo si quieres irte a elementos, buscar elementos nuevos, colocarlo y también pues añadir de más, quitar lo que ya hay y acabarlo de personalizar. ¿Qué es la otra cosa que también podemos hacer? Bueno pues colocar la foto correcta aquí. En este caso lo que podrías hacer es irte aquí en archivos subidos, colocar tus propias fotos y poderlas arrastrar en el diseño o irte también aquí a fotos y buscar una foto, por ejemplo aquí en el buscador podrías buscar la foto que quieras y arrastrarla para acabarla de personalizar. En este caso pues voy a coger estas fotos que ya me aparece aquí en Canva y directamente cojo, hago clic y lo arrastro y así lo coloco dentro de estas plantillas de una manera muy fácil. y de una manera 100% personalizándolo y así pues progresivamente acabaríamos de diseñar este story de Instagram. Ya has visto cómo empezó y cómo ha terminado con 4 clics y eso que no hemos añadido nada nuevo y así lo que tendrías que hacer es personalizar la página 1. Si es la única ya la tendrías lista pero en el caso de que tengas la página 2 pues también la podrías ir personalizando como hemos hecho en la página 1 y así hasta terminar todos los diseños uno a uno y una vez lo tuvieras todo terminado de diseñar nos faltaría animarlo y ponerle música para que todavía tenga muchísimo más juego esta creatividad. Así que ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues directamente haríamos clic aquí en animar y fíjate todas las animaciones que ya te ofrece Canva. Todas estas de aquí son animaciones 100% gratuitas y estas últimas de aquí son animaciones que entran dentro de Canva Pro. Por ejemplo pues aquí tendrías esta que si haces clic encima pues ya ves un poco el efecto que te sale. Tienes esta de aquí también, tienes esta de aquí también y lo que puedes hacer es aplicar esta animación en todas las páginas de un solo clic, ¿vale? Haciendo clic aquí encima o directamente pues puedes dejar esta animación aquí, bajas hasta la página 2, haces clic otra vez en animar y aquí pues por ejemplo le añades otra animación. Es totalmente personalizable tanto a nivel individual como a nivel grupal. ¿Y qué es lo que ocurre? Que una vez hemos hecho una animación, Canva ya pone de manera predeterminada que esta página va a durar 5 segundos pero es totalmente evitable. Puedes añadirle más o menos segundos. Recuerda que lo que es un story de Instagram son 15 segundos así que ya podrías jugar en decidir que estas 3 páginas duren 5 segundos para que sean 15 o que por ejemplo pues dure cada una 15 segundos y así tendrías como 3 stories dentro de este diseño y ya ves que desde aquí puedes totalmente personalizar los segundos de cada uno de los diseños. Así que ya ves que también ya empieza a tener un poquito de juego esta animación y de hecho si nos vamos aquí en el play ya vamos a ver la vista previa con todos los diseños que hemos hecho con el efecto de animar y vamos a ver qué tal está quedando por si queremos acabar de cambiar algunas partes de elementos, el tiempo o si queremos por ejemplo cambiar esta animación y colocar otra. Así que vamos a irnos aquí al play para ver qué tal está quedando. Fíjate que aquí ya tendríamos la primera animación. Aquí ya nos pasaría a la página 2 con esta animación y aquí tendríamos la página 3 con esta animación. Y una vez tenemos la vista previa pues nos viene muy bien para acabar de configurarlo y para acabar de hacerlo nuestro antes de descargar. Esta vista previa la verdad que va muy bien para acabarlo de dejarlo todo perfectamente como queremos. Y por último, ¿qué más podemos hacer en Canva? Pues podemos añadirle música dentro de ese diseño para que directamente entremos a Instagram, subimos todo con música, con animación personalizado y tendríamos ya un diseño perfecto para nuestras stories. ¿Dónde tenemos la música en Canva? Pues la tenemos aquí, donde pone audio. Tienes muchísimas canciones en el formato free y muchísimas también en el formato pro, así que dependiendo si tienes Canva free o Canva pro podrás poner unas u otras. Y lo que tienes aquí es un buscador. Aquí tienes ya una selección de canciones y podrías hacer clic en cualquiera de ellas para colocarlas dentro del diseño. En este caso, pues mira, por ejemplo, voy a buscar por feliz, una canción que sea como feliz y voy a colocarla dentro del diseño. En este caso ya he colocado esta canción, me saldrá siempre aquí abajo del diseño de Canva. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues bueno, puedo colocar el fragmento de la canción que quiera dentro del diseño y lo puedo modificar perfectamente. Otra de las cosas que también puedo hacer es irme aquí al volumen y es algo que te recomiendo que hagas. Y es que no lo dejes al 100% porque a veces pues tenemos el móvil muy alto y si vemos de golpe una historia que está como muy alto, es como que al usuario le puede chocar mucho, pero si lo dejamos un poco al 30, al 20%, la verdad que será mucho más agradable para el usuario porque esa canción estará un poquito como fondo y no cogiéndole tanto protagonismo. Así que te recomiendo que la bajes bastante, por ejemplo, para el 30. Y ahora sí, podrías hacer clic aquí en la vista previa, ver si ya lo tienes todo bien diseñado y por último nos faltará descargarlo. Así que hacemos clic aquí en descargar. Como le hemos añadido animación y le hemos añadido música, Canva ya detecta que esto se tiene que descargar en formato MP4, así que ya te lo pone de manera predeterminada. Aquí directamente pues ya seleccionas si quieres que sea todo un diseño de todas las páginas o si por ejemplo solo quisieras seleccionar una, haríamos clic en descargar y ya lo tendríamos listo para subir en nuestro Instagram. Así que hasta aquí este tutorial de Canva para que aprendas a hacer historias con Canva. Si lo que quieres es aprender a diseñar de forma mucho más profesional con Canva sin utilizar plantillas, recuerda que tienes Digital Club, es la única membresía del mundo para que aprendas a utilizar Canva de forma profesional y que tienes toda la información aquí debajo en la cajetilla. Cualquier duda, cualquier cosa, puedes comentarme aquí abajo en los comentarios. Suscríbete si quieres ver más tutoriales como este y ya nos vemos en el siguiente vídeo.